Yo creo, o creemos, mejor dicho, que vamos a cerrar un año que es altamente positivo, el balance es muy bueno, es más lo bueno que lo malo, más allá de que hemos cometido error y puertas adentro las estamos trabajando para darle solución, pero más allá del análisis que podemos hacer nosotros de manera interna o particular, yo creo que la que tiene que evaluar si fue un año positivo es la comunidad, en cuanto a lo político vos bien decías que tuvimos la suerte de poder haber sido reelectos y desde hace ya 19 días comenzar un nuevo periodo por al menos 4 años más, con distintas acciones que ya se venían llevando adelante desde la gestión anterior y que bueno, lo hemos podido continuar y como bien vos decías, lo del hábitat es fundamental, es una política de Estado, es uno de los ejes principales que tiene nuestra gestión de gobierno y como bien decías, en este año 2023 y nos centramos en eso, hemos entregado 22 nuevas viviendas que están ubicadas por calles Tanislao, López, Mitre, Entre Ríos y el pasaje el 4 de noviembre y en ese mismo acto de entrega anunciamos que íbamos a comenzar en pocos días más la construcción de 23 nuevas viviendas de lo que sería la séptima etapa del programa municipal de hábitat, que se están realizando, estamos realizando gracias a Dios, están a la altura de para comenzar con el techado, esto es un 40% de obra, más o menos un 40% de la obra, estamos demorados por cuestiones que son de público conocimiento en donde bueno había precios muy disparatados, en algunos u otros casos faltantes de materiales y bueno creemos que se va a empezar a normalizar y en los próximos días vamos a continuar con esas viviendas, pero a la par, que son 13, ubicada en calles Saavedra y Gaminara de nuestra ciudad, en lotes que son propiedad del municipio, ahí hay construidas 13 viviendas y las otras 10 son las que anunciamos a través de la nueva operatoria, el lote propio, en esta séptima etapa del programa municipal de hábitat, que justamente lo que hace el municipio es construir una vivienda de similares características en cuanto a lo constructivo, más allá de que se va a adaptar a cada uno de los lotes y de acuerdo a lo que se defina con el propietario del lote, de construir una vivienda en el lote de una persona particular, hace muy pocos días atrás anunciamos formalmente, por decirlo de alguna manera, la ejecución de la primera vivienda de las 10 que tenemos establecidas dentro de esa operatoria, en el cual bueno después de un llamado a inscripciones se hicieron el sorteo correspondiente entre los beneficiarios, lo que se ha dictaminado es el orden de construcción de las viviendas, en este caso el primer número lo sacó Fernando Petrocelli, que es un lote o una vivienda que estamos ejecutando en calles Primero de Mayo y Moreno de nuestra ciudad, en donde bueno, la idea es trabajar de manera ininterrumpida para poder terminarla y bueno, una vez que se termine con esa, comenzaríamos con la construcción de la segunda y así sucesivamente, así que creemos que ese punto lo tenemos cubierto, lo de hábitat sabemos que también hay mucha demanda de vivienda, pero bueno, seguiremos trabajando, ya estamos pensando en que una vez que termine esta séptima etapa, poder comenzar a ejecutar una octava, estamos definiendo el lugar y la calidad. ¿Se terminaría esta séptima etapa cuándo? Y nosotros estimamos, sí, nosotros estimamos que para mediados de año deberíamos estar entregando estas y las otras van a ir si el tiempo acompaña y las condiciones económicas también son favorables y no hay faltantes materiales, estimamos que la del lote propio entre cuatro y cinco meses nos llevará a hacer la vivienda, o sea que tenemos por delante muchos meses en cuanto lo del lote propio y la otra estimamos que cuando comencemos, sí, allá por mediados de año, si Dios quiere tendríamos la posibilidad de poder entregarlas estas trece viviendas. ¿Quiénes recibieron viviendas en este programa de hábitat municipal están pagando en tiempo y forma? ¿Está asegurado esa cadena que no se debe romper solidaria para seguir construyendo viviendas? Sí, en su mayoría sí, hay casos puntuales que se demoran un par de días, pero avisan y plantean la situación, en ese sentido tenemos un buen número de cobrabilidad, un buen porcentaje de cobrabilidad. Está claro que lo que nosotros recibimos como recupero de inversión es muy poco, sacando cuenta a valores de hoy, con lo que recuperamos podemos estar construyendo una vivienda y media. Imagínate que es mucho el esfuerzo económico que genera el municipio y que sostiene el municipio con este programa. El otro día cuando hicimos la nota habilitando o formalmente dando puntapié a la construcción de esta vivienda en un lote propio, nos plantearon el costo de la casa, de la vivienda. Y por ahí nosotros dijimos que era un poco irresponsable tal vez hablar de montos en la situación en la que estamos, pero usamos datos concretos, como siempre decimos el dato mata el relato y es lo que podemos llegar a palpar. En diciembre del 2017 cuando se entregaron las primeras viviendas del programa municipal de hábitat, o sea que estamos hablando de hace seis años atrás, la bolsa de cemento valía 190 pesos y hoy esa misma bolsa de cemento vale 6.800, es decir que aumentó 36 veces más su valor. El salario mínimo vital y móvil que es el número o es el índice que nosotros utilizamos para aumentar el valor de la cuota cada tres meses, en aquel momento estaba algo de 8.900 pesos más o menos, te lo redondeo. Hoy está en 156.000, es decir que aumentó 16, 18 veces más, es decir que estamos cobrando la mitad de lo que correspondería. Eso también es una forma de reflejar el esfuerzo económico que está haciendo el municipio para sostener este programa, porque hoy una casa de un dormitorio, por ejemplo, está pagando una cuota de 45.000 pesos aproximadamente. Hoy si nos guiamos por ese incremento debería estar pagando el doble. Sin embargo, eso es lo que absorbe el municipio. El incremento del salario mínimo vital y móvil de mes a mes es muy grande, entonces lo que hace el municipio también como una muestra más de poder colaborar con el vecino es ese porcentaje ir prorrateándolo mes a mes, es decir que todos los meses reciben un aumento de cuota, pero es mínimo en relación a si tuviéramos que aplicarlo de manera completa. Entonces esas son las cuestiones que creemos que la comunidad tiene que tener en cuenta y valorar el esfuerzo importante que estamos haciendo del municipio para poder sostener y poder continuar con este programa. Si se sigue este ritmo y en base a estos datos, excepto que es indicadores económicos muy optimistas, va a costar muchos años que ese recupero en realidad pueda sostener el propio programa. No hay dudas de eso y los números son claros. Digo porque hoy usted se está cobrando 45.000 pesos por una vivienda de un dormitorio cuando un precio de un alquiler está 80, 100 para arriba. Pero más o menos ese es el número que nosotros conocemos, no tenemos certeza, pero sabemos que es más o menos hoy la mitad de lo que estarían pagando como cuota si lo comparan con un alquiler. Y lo de recupero, lo que vos decís es así, es cierto. Nosotros hoy con lo que recuperamos podríamos hacer una vivienda y media por año y estamos haciendo, hicimos 22 y estamos empezando a construir 23. O sea que el esfuerzo es importante, pero bueno, tenemos la firme convicción de poder seguir llevándolo adelante porque esa es la intención que tenemos. Y es lo que siempre hablamos, son acciones que se tienen que convertir en políticas de Estado. ¿Y el pavimento sigue en buen ritmo? Pavimento, sí, gracias a Dios. Más allá de las inclemencias climáticas que estamos teniendo en estos días, hemos avanzado muy fuertemente con lo que habíamos planteado oportunamente. Acá tenemos que tener en cuenta que si nos guiamos de 6 años para atrás, a esta fecha debemos llevar ejecutado alrededor de 45, 46 cuadras de pavimento. Ustedes se plantearon un proyecto ambicioso. Sí, nosotros 84 cuadras en 6 años, eso fue anunciado oportunamente hace un par de años atrás. Vamos a hablar de 24, 26, 28, 30 meses hacia atrás. Hoy tenemos ejecutadas 20 cuadras dentro de ese programa o dentro de ese plan que nos habíamos propuesto. O sea que venimos a un muy buen ritmo. Que esa es otra cuestión que también se tiene que tomar como política de Estado y también se tiene que evaluar el gran esfuerzo económico que está haciendo el municipio porque estamos más o menos en la misma situación que con el plan de hábitat. Los incrementos son grandísimos. Nosotros eso lo tomamos como base, como indicador. El costo del hormigón elaborado, que es el principal material que utilizamos para hacer el pavimento, tiene incrementos muy importantes mes a mes. Entonces lo estamos prorrateando porque la idea era que se pueda aumentar cada 3 meses. Pero bueno, atendiendo que el salto que pega el porcentaje es mucho, pensando en el vecino lo vamos prorrateando mes a mes. Entonces todos los meses tienen un pequeño aumento, pero es mínimo en relación a si tuviéramos que aumentarlo de todas formas. Entonces eso también es importante porque durante los 6 años hemos llevado adelante más de 40 cuadras. Hoy estamos con este número dentro de esas 84 que habíamos dicho. Y vamos a seguir trabajando. Hoy dependemos también mucho de lo climático. Depende también de la zona donde trabajamos. La dimensión de la cuadra, si es con boca calle o sin boca calle, nos lleva más o menos entre que empezamos a trabajar hasta que podamos pavimentarla entre 7 y 10 días. Y después, bueno, tiene el tiempo prudencial de frague del pavimento. Pero cada 35 o 40 días empezamos a trabajar y habilitamos una cuadra, que eso también es muy buen ritmo. Destacar que lo hacemos con personal y maquinaria del municipio. Esto abarata costos. Eso abarata costos. No se pasa al vecino el costo justamente del mano de obra, del movimiento del suelo, del uso de las maquinarias. Solamente lo que se le abona o se le cobra, mejor dicho, al vecino es el costo del hormigón elaborado, que bueno, como te decía hace un instante, lo vamos prorrateando mes a mes para que no sea el golpe tan duro. Si estas políticas nacionales llegan a afectar económicamente la coparticipación, que es, digamos, no sé si un temor, pero muchos presidentes comunales o muchos intendentes, si tocan mínimos porcentajes de coparticipación, se cae alguna obra pública que puedan gestionar. ¿Lo toman como conjetura? ¿Lo hablaron ustedes en algún momento? Bueno, si se quita la coparticipación, bueno, o si se reduce en algún porcentaje, ¿cómo se sigue haciendo obra pública? ¿Lo plantearon? Estamos de acuerdo que no podemos abstraernos de absolutamente nada de lo que sucede en provincia y en nación. Estamos inmersos dentro de la provincia y a su vez dentro de nuestro país, entonces lo que sucede a nivel nacional y provincial, nosotros no nos podemos abstraer, más allá de que tenemos una realidad tal vez muy distinta a lo que pueden tener otras municipalidades y comunas, no solamente tal vez de nuestra provincia, sino tal vez del país. Estamos bien, como chavamos un poco afuera de cámara, esto es consecuencia de tener ocho años de una administración eficiente, austera, que cuida el centavo, que cuida el peso. Lo importante acá es las erogaciones que se hacen y como siempre planteamos en las charlas que tenemos con distintos presidentes comunales o intendentes, el secreto está en reducir el Estado. No hay dudas, hoy nosotros tenemos destinados el 49% aproximadamente de nuestro presupuesto a lo que tiene que ver con el pago de sueldos. Este es un porcentaje que no fluctúa en los últimos años. No, no, no. Para nosotros siempre se ha mantenido entre el 48% y el 49% del presupuesto. Un número similar es lo que destinamos a obra pública, a la compra de distintos rodados utilitarios, lo que se haga falta. Y el otro porcentaje que queda es el gasto de funcionamiento propio de un municipio. Pero si tomamos en cuenta el valor o el porcentaje de sueldos, cuando nosotros hablamos de 48-49% en el resto de las localidades están arriba del 80-85, algunas hasta el 90% de su presupuesto destinado a sueldo. Entonces se hace mucho más difícil y tienen que depender tal vez de aportes que vengan de nivel provincial o nacional. Nosotros de nivel nacional no hemos recibido absolutamente nada en estos últimos años. A nivel provincial siempre hemos dicho durante la gestión de Omar Perotti no hemos recibido nada que está por fuera de lo que nos corresponde, que es únicamente la coparticipación. Lo que viene automáticamente todos los meses, dos veces en el mes, el 5 o el 6 de cada mes, depende cómo caiga, y el 16 o 17 recibimos la coparticipación. Es el único ingreso que tenemos por parte de la provincia, más allá de haber presentado infinidades de proyectos y solicitudes de aportes para distintas obras y proyectos que teníamos. No hemos recibido nada, ansiamos que en estos próximos cuatro años con el gobierno Maxi Pujaro sí tengamos un poco más de suerte para poder llevar adelante acciones que tenemos proyectadas y que tal vez se nos va a complicar poder hacerlo con recursos propios del municipio, necesitamos ayuda. Pero respondiendo un poco lo que vos planteabas, nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera, somos muy cautos, siempre lo fuimos y apuntaremos a donde tengamos que apuntar y iremos avanzando en la medida que podamos. No vamos a llevar adelante ninguna acción que pueda ser perjudicial para el municipio, para nuestra gestión o para lo que venga después. Entonces vamos a ir paso a paso, firmemente con lo que podamos hacer y creemos que de esta manera, como lo venimos haciendo, tal vez se van a ver reducido o ampliado los plazos, pero las obras y las acciones que tenemos pensadas las vamos a seguir llevando adelante. Hay una interacción constante con las instituciones y estas instituciones solicitan al municipio ayudas económicas. Mayormente, o al menos lo que podemos observar, se cumplen estas solicitudes de ayudas. ¿Esta interacción piensa seguir como leitmotiv de su gestión en los próximos años o también en esta cuestión donde se va a hacer muy prudente con los recursos que lleguen y cómo se redistribuye ese recurso en entidades también está en el ojo de la tormenta? A ver, lo que está claro y hoy también me expresaba un poco dentro del grupo de la red de instituciones que tenemos por WhatsApp, hice un pequeño escrito, más o menos, tratando de colocar en algunas palabras lo que hemos trabajado durante todo este año en relación a las instituciones. Hoy no hay una sola institución de nuestra ciudad que pueda decir, a mí el municipio de San Carlos Centro nunca me dio una respuesta o nunca me ha apoyado económicamente, que tal vez es lo que más necesitan las instituciones en este momento o en este contexto. Algunas en mayor, otras en menor medida, pero todas han recibido el aporte del municipio, no solamente de lo económico, sino yo también expresaba lo importante de recibirlos y escucharlos, porque eso también es una forma de poder estar presente y de poder acompañarlos en muchas acciones que llevan adelante, porque hoy poder venir a sentarse a charlar con el intendente personalmente o a través del teléfono o en la recorrida que hacemos por la calle eso también es muy importante y nos fortalece ese vínculo, ese lazo, no solamente en lo personal sino también en lo institucional entre la entidad madre que es el municipio, con las distintas instituciones como siempre decimos, si las instituciones crecen, el tejido social crece, se fortalece y eso es importante para la ciudad. Lo económico para las instituciones es tal vez lo más fundamental, lo más importante y el municipio ahí estuvo. Vamos a ser cautos, vamos a seguir estando acompañando a partir del próximo año lo haremos en la medida que podamos y vamos a tratar de cumplir con todos en la medida que podamos esto también va en consonancia con lo que te decía antes, vamos a ir paso a paso vamos a ir haciendo acciones que podamos ir cumpliendo porque eso también es algo que nos ha caracterizado nunca nos van a escuchar decir vamos a hacer tal o cual cosa, te prometo tal o cual cosa y después no lo vamos a hacer. Preferimos ir despacio, ser cautos, siempre a nosotros nos gusta hablar con el hecho concreto, así que las instituciones han tenido un apoyo fundamental por parte del municipio de cualquier tipo de institución, desde la deportiva, desde la cultural, desde la social, de la de servicio todas han recibido aportes por parte del municipio, acompañamiento por parte del municipio en cuanto al educativo, más allá de la gran cantidad de obras que se hacen en las instituciones educativas que este año podemos nombrar entre tantas y tantas obras, tres puntuales que es la refacción del frente y puesta en valor del edificio de la escuela San Minto 365 en relación a sus 150 años de su creación los 110 años de la escuela técnica donde también hemos restaurado su frente y hace algunas horas, en el día de ayer hemos habilitado por ejemplo lo que es el nuevo patio de la escuela Comercio 213 que comparte con el EMPA esos son ejemplos de tantas y tantas acciones, de ayudas que hacemos pero no podemos olvidar del FAE, el FAE este año 2023 fue de 12 millones de pesos, eso significó que cada uno de los dos establecimientos educativos de nuestra ciudad recibió un millón de pesos, lo hicimos de manera efectiva a principio de año justamente para que el ingreso de dinero sea todo junto y ellos lo puedan utilizar para que no vaya perdiendo el valor y si estamos trabajando firmemente y podemos... Perdón, entonces estas obras, estas obras mencionadas en 13 establecimientos educativos como se puede mencionar seguramente en muchos otros, están aparte de lo del FAE Correcto, el FAE en sí, cada institución fueron 12 millones de pesos en este año 2023 que recibieron un millón de pesos cada una de las instituciones educativas por fuera de eso, todo el resto de los aportes de equipamiento, de infraestructura que se hacen desde el municipio están fuera de esos 12 millones y para el próximo año tenemos la intención y ya lo hemos dado a conocer, vamos a duplicar ese aporte para las instituciones, es decir que el próximo año 2024 cada uno de los establecimientos educativos va a recibir 2 millones de pesos de fondo de asistencia educativa de FAE lo que estamos terminando de definir es ver la metodología de entrega de ese dinero pero bueno, haremos el esfuerzo para tratar de ver si podemos entregarlo si no podemos en un pago, en dos pagos porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir llevando adelante distintas acciones pero el compromiso es seguir acompañando a las instituciones de la ciudad va a estar desde las educativas, deportivas, culturales, de servicio todas las instituciones que brinden algún tipo de servicio o que estén dentro de nuestra comunidad van a seguir contando con el apoyo del municipio en la medida que lo podamos ir viendo y que lo podamos ir llevando adelante porque también tenemos que ir viendo mes a mes o bimestralmente cómo van sucediendo distintas acciones y creemos que eso es importante así que el compromiso es seguir estando a la par de las instituciones y podríamos nombrar infinidad de acciones desde lo que tiene que ver con la promoción social y turística el fomento a la cultura con las distintas acciones y eventos que hemos llevado adelante en nuestra ciudad durante este año 2023 que pretendemos llevarlo adelante el próximo año 2024 ese también es un intercambio con las distintas instituciones porque muchas han participado de estos eventos desde como te decía, desde lo cultural estuvimos presentes desde lo social, desde la promoción social que eso también es importante no solamente dar sino promocionar para que se puedan llevar adelante también distintas acciones así que creemos que cerramos un año 2023 netamente y altamente positivo un análisis interno que hacemos más allá de que la comunidad también tenga que hacer su propio análisis el turismo también viene creciendo hemos observado alguna publicación oficial donde digo, es absolutamente positivo porque no solamente mostramos a San Carlos como una habilidad sino que hay muchos comercios, empresas que se ven beneficiadas con la llegada de gente porque venden sus productos y sus servicios eso también es algo que nos ha sorprendido gratamente hemos tenido un incremento importante en este último año en relación al año 2022 que hasta el momento era el año de mayor porcentaje o mayor cantidad de visitantes que recibimos en nuestra ciudad planteamos que un 2024 va a ser también muy venturoso y tenemos cifradas esperanzas de que podamos incrementar la cantidad de visitantes que tuvimos este año 2023 porque se sigue trabajando desde ese punto de vista también desde la oficina de turismo quienes están trabajando en ese lugar para poder convocar más personas más empresas que puedan llegar a venir muchos particulares tenemos un turismo muy importante que tiene que ver con lo educativo también hay muchas atracciones que se han sumado en este último tiempo que también van a ser motivo de visita como por ejemplo la sala en arte 3D que funciona en el jardín botánico municipal y con el resto de las dependencias así que la verdad que eso también es importante por lo que vos decías más allá de que vienen y que conocen nuestra ciudad el ingreso económico que se genera no solamente desde la parte gastronómica con aquellos lugares que son los que brindan el desayuno y el almuerzo sino también con los otros lugares comercio con los mismos artesanos con cada uno de los lugares donde la gente visita que pueden comprar su producto eso también es dinero que ingresa desde otros lugares a nuestra ciudad y genera ese movimiento aquí en nuestra ciudad así que la verdad que eso también es algo que nos llena de satisfacción y vamos a seguir trabajando y poniendo las pilas e invirtiendo lo que haya que invertir para que el turismo en nuestra ciudad pueda seguir creciendo aún más ¿Has logrado la reelección este año? ¿Hay un consenso popular que ha revalidado su mandato? ¿Hay buena interacción con el gobierno de la provincia que termina de asumir? ¿Hay buena relación con las instituciones locales? ¿Hay proyectos de obras que evidentemente tienen consenso social también? Ahora, hay una arista ahí que todavía no sé si es como que hace ruido pero no se llega de aceitar que es la relación con el Consejo es como que parece que no fluye ni de un lado ni del otro ¿Tiene perspectivas para el año 2024 que se modifique eso? ¿Que haya algún acercamiento entre las partes? que tal vez usted diga bueno, tal vez el Consejo está pidiendo esto y yo puedo acercar o tal vez ellos están pidiendo esto y me puedan comprender que yo necesito o que la ciudad necesita otra dinámica Nosotros con el Consejo Municipal tenemos la relación que necesitamos tener como órgano legislativo y como segundo órgano de nuestra ciudad el órgano de control por decirlo de alguna manera pero que ellos también tienen una gran responsabilidad sobre la vida social de nuestra ciudad porque son en definitiva quienes tienen que regular las acciones que que nos permitan llevar adelante alguna u otra situación nosotros somos el departamento ejecutivo en el que justamente ejecutamos lo que nosotros creemos y que tal vez en algunos casos el Consejo puede plantear y si vemos que es algo que puede llegar a sumar lo evaluamos y lo llevaremos adelante se ha tenido una ruptura desde hace un tiempo por cuestiones que creemos que que no correspondían llevarse adelante y ahí quedó tampoco del otro lado hemos visto una predisposición de tener una charla veremos que es lo que va sucediendo en el próximo año hay cambios de autoridades de autoridades al menos tres autoridades nuevas han ingresado en diciembre sigue habiendo un partido mayoritario a priori por lo que se ve de nombre en cuanto a funcionamiento no lo sé eso tendrán que dirimir los quienes estén ahí adentro pero en cuanto a nombre si uno lo ve de afuera hay un partido que es mayoritario un partido que fue un desprendimiento de lo que hoy es nuestro partido con la fuerza de los hechos porque no podemos olvidar que quienes hoy están usufructuando al menos una persona ingresó originariamente con nuestro partido y hasta hace diez días atrás o diecinueve días atrás había tres personas que ingresaron por nuestro partido que fueron parte del Consejo que bueno por cuestiones que ellos internamente saben han decidido dar un paso acostado y nosotros seguiremos trabajando de la misma manera lo que sí siempre pedimos es que el Consejo proceda y haga lo que le corresponde hacer en algunas cuestiones nos perjudican tal vez en la demora de distintos proyectos que hemos presentado y que necesitamos el aval inefectiblemente del Consejo para poder llevar adelante como por ejemplo lo que tiene que ver con obras menores con alguna inversión puntual que tengamos que hacer del municipio tenemos que tener el aval y bueno hay proyectos que necesitan un tratamiento urgente y hay proyectos que ingresaron al Consejo y han estado tres, cuatro, cinco, seis meses y algunos hasta más de un año para poder ser tratados y que después vienen aprobados sin ningún tipo de modificación entonces voy a decir pensás ¿por qué demoran tanto si ni siquiera lo han modificado? han tenido que estudiar algo entonces bueno creemos que que vamos a seguir trabajando nosotros de la mejor manera veremos cómo se desarrolla este próximo año te decía hay nuevos cambios de autoridades y bueno iremos trabajando siempre en beneficio de la comunidad que eso es algo que a nosotros no nos va a mover el horizonte nosotros hoy estamos acá ocupando un lugar que la comunidad nos dio hace cuatro años y que nos renovó hace muy poco meses atrás para tener al menos cuatro años más la gracia la responsabilidad de poder conducir los destinos de nuestra querida ciudad de San Carlos Centro y bueno vamos a seguir trabajando de esa manera siempre pensando en positivo siempre yendo para adelante y siempre con acciones que redundan en beneficio de toda la comunidad que en definitiva creemos que eso es lo que tenemos que hacer quienes estamos en una función pública seguro y también muchas gracias por su presencia que tenga un gran 2024 muchas gracias a vos Freddy y bueno permitime dejarle un saludo a toda la comunidad de San Carlos Centro que está mirando el programa que esperemos que este año 2023 haya sido bueno desde todo punto de vista más allá de las necesidades que tuvimos que atravesar no solamente en lo local sino tal vez lo que podamos haber visto a nivel provincial y nacional esperemos que puedan terminar este año de la mejor manera junto con su familia con sus amigos que el 2024 sea un año muy próspero que sea un año que nos permita seguir a todos cumpliendo las metas y los deseos que nos hemos propuesto y como decimos habitualmente y con esto quiero cerrar que lo mejor esté por venir muchas gracias